Jaime, ¿podríamos tomar como ejemplo lo que va a pasar con Argentina ahora y lo que podría pasar con nosotros si México quedara bajo el mando de alguien como Xochitl Galvez? Es decir, ¿puede ser nuestro experimento de control de la forma más desafortunada Argentina con un payaso como Milei al poder si de pronto tuviéramos a alguien como Xochitl Galvez como presidenta de México? No creo que haya comparación con México. Es decir, se puede jugar, tratar de establecer una analogía, pero no creo que sea comparable. Hoy por primera vez México tiene unos indicadores brutales, brutales. Es decir, la economía está más robusta que nunca, está llegando inversión extranjera, somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Somos un socio comercial importante de China. Nuestra moneda es una de las más robustas. La reducción de la pobreza ha sido significativa. La reducción de la desigualdad también más de lo mismo. No. Si llegara al poder alguien de la derecha en México se estaría sacando la lotería. ¿Por qué? Porque encontraría un país tranquilo, sin problemas financieros y realmente tendría un excelente margen de maniobra para hacer de las suyas, para hacer de las suyas, para tratar de eliminar, borrar del mapa todos los logros en el terreno social de Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Pero eso yo lo veo muy complicado. Y además otra cosa muy interesante que lleva Antonio. No hay que olvidar que, y esto creo que es un factor muy a tener en cuenta, el estado psicológico de los argentinos. Yo creo que el estado psicológico de los argentinos los ha llevado a apostar por esta opción tan arriesgada, tan arriesgada. Tú sabes que a veces los desastres son producto de la desesperación, ¿no? Y en México no es ese el caso, ¿no? Además otra cosa. Yo creo que los candidatos de la derecha en México han demostrado ser tan incapaces, tan incapaces. Entonces, basta solamente con asomarnos al acto en el que ayer Claudia Sheinbaum fue designada como la candidata única de la Cuarta Transformación. Si alguno escuchó el mensaje de Claudia Sheinbaum, esa es una plataforma de gobierno en toda regla. El programa que dio a conocer, los puntos que dio a conocer Claudia Sheinbaum son claros, son, es un programa muy claro, muy preciso, muy estudiado, ¿no? Y nada tiene que ver con las locuras que propone Xochitl y Galvez y la derecha, ¿no? Que no saben que un día proponen una cosa y dicen, ah, no, no, no dije eso, quise decir esta otra cosa, ¿no? Están perdidos completamente la derecha en México. De tal suerte que en México contamos con una derecha que por el momento no ha sido contagiada de esta extrema derecha tan alocada. El PAN, por ejemplo, sí ha sido, le han comido terreno mucho de la extrema derecha, pero todavía hay formaciones políticas en México que no se dejan llevar por esta extrema derecha enloquecida, que saben que no representan la opción de millones de mexicanos. A lo mejor sí de una minoría que se deja llevar por el odio contra López Obrador, contra las victorias, los triunfos de este gobierno, y a lo mejor se van a votar con el hígado, pero más que nada por el odio que profesan hacia este hombre, a quien hasta el último día le van a negar todo lo bien que ha gobernado este país. Es que ya es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo creo que a partir de hoy Argentina se convierte en un caso sui generis, en un caso aparte que merece un análisis más ponderado, bajo una luz muy, muy, muy prudencial, porque lo que está en juego es el destino de millones de seres humanos que han apostado por lo que consideran ellos un mal menor, ¿no? O una elección a la desesperada y vamos a ver, vamos a ver en qué resulta. Yo, por lo pronto, creo que las cosas no van a salir bien, no van a salir bien, entre otras cosas, porque desdibujar la figura del Estado no es buena receta. Ya lo vimos lo que ocurrió durante la pandemia. Solo el Estado es capaz de hacer frente a este tipo de desafíos. Y estamos viviendo en una hora de incertidumbres en el que las pandemias, los conflictos, las migraciones, demandan de un Estado fuerte, de un Estado que sea capaz de afrontar grandes retos y no de ínsulas baratarias que se han beneficiado, que se han enriquecido y que creen que ellas por sí solas van a resolver temas que son acuciantes para nuestro futuro, querido Antonio. Pues mucha gente nos está diciendo en el chat, querido Jaime, que la boca se nos haga chicharrón, que no pase esto, que no pase aquello. Simple y sencillamente esta claridad. Yo también temo por el pueblo de Argentina, pero sigo convencido en que es un pueblo resistente, que ya se ha enfrentado a este tipo de regímenes, claro, con otros rostros, con otros nombres, tal vez con menos ridiculeces y espectáculos, pero sigue siendo lo mismo. Así que esto es simple y sencillamente para mí. Es un empuje a que nos mantengamos siempre mirando hacia el progreso, no solamente de nuestra patria grande, sino del mundo entero, a sabernos y conocernos sobre lo que pueda estar ocurriendo en el mundo en un momento que considero es el antes y después histórico sobre lo que será el establecimiento absoluto de ese progreso o el resurgimiento de la derecha, del oscurantismo, de todo eso por lo que lucha alguien como Javier Milei, como Xochitl Galvez, como Vicente Fox, como Claudio X. González. Así que bueno, pues muy, muy pendientes de esto. Lo haremos siempre hombro con hombro contigo, que pues siempre para nosotros eres muy, muy admirado y tenemos siempre en consideración tus planteamientos. Te agradezco que te hayas comunicado con nosotros y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Yo entiendo, yo entiendo la prevención de la gente que teme por nuestros hermanos argentinos. Yo quisiera creer, como último comentario, que a lo mejor de Frankfurt en Alemania tiene razón y que el león se va a convertir en gato, que va a tomar decisiones más mesuradas, más ponderadas. Quiero pensar eso, quiero pensar eso, pero si es de otra manera, híjole, no sé cómo va a terminar eso. Gracias querido Toño, pues sí, les invito que hoy se sumen a nuestro programa de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. Hablaremos, por supuesto, de la victoria del señor Milley. Y también les invito que me sigan a través de mis redes sociales, a través de mi cuenta de arroba Jaime Jaurno y también a través de la cuenta de Substack, donde ayer mismo puse a circular un artículo que le he puesto Televisa y Univisión, los nuevos soldados de Donald Trump. Es una historia muy interesante de cómo los pactos entre Univisión y Donald Trump han causado escosor en el seno de la comunidad hispana y latina en Estados Unidos. Queridísimo Antonio, un abrazo. Un abrazo, querido Jaime. Siempre nuestro agradecimiento. Ahí lo tiene usted, el gran periodista, gran corresponsal de guerra Jaime Hernández, aquí en Sin Censura.